Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego Un poco más será un alivio para los fracasos Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos Al fin que yo te di mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas, que me importa que se queden afuera ¿Por qué te vas? Mi bien, tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día, espera tú también Tú me ofreciste el cielo y la luna, todo en la vida Pero en verdad no veo cosa alguna, ni una promesa cumplida Eres un sol que nunca sentí, eres un tiempo que yo perdí Dime cariño, dime por qué te portas así Y como en tanto tiempo perdido ni me has dejado, ni me has querido Yo no he buscado donde formar otro nido Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor Quiero decirte que esto es para ti, para ti Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor Que ahora comienza la recompensa de mi dolor Te doy dos horas para que llenes mi vida de amor Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor Quiero decirte que ahora comienza la recompensa de mi dolor Quiero decirte, todo para ti, todo para ti Porque yo, no quiero decirte, todo para ti Quiero decirte, todo para mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!